...trascendió el rumor de que circulaban supuestas imágenes del cuerpo tomadas por empleados de la casa funeraria. El mundo en realidad es espléndido, pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza. Luego de que se diera a conocer que un trabajador de la funeraria filtrara un video del cuerpo de Julián Figueroa y además intentara venderlo a la prensa el pasado 10 de abril, Maribel Guardia podría poner una demanda en contra del lugar por usar la imagen de Julián sin el consentimiento de ella y lucrar pasando por encima del dolor que embarga la familia. De acuerdo con información trascendida por un programa de espectáculos, antes de que el cuerpo del cantante fuera incinerado, un trabajador del lugar habría grabado tomando fotografías y grabando un video de este sin ninguna autorización para luego intentar vender a los medios de comunicación. Este hecho fue tachado y criticado por conductores y cientos de internautas como algo indignante por el daño moral que le estaría ocasionando a la familia. Y aunque se comunicaron con la funeraria, esta dejó claro que está informada del tema, pero no piensa enviar ningún comunicado. El área de relaciones públicas asegura que están enterados de esta información, pero de momento no desean hacer ninguna declaración al respecto. El programa se comunicó con el abogado que lleva el caso de Octavio Ocaña. Recordemos que la familia Ocaña pasó por un caso similar, ganándoles una demanda a las personas que exhibieron el cuerpo del joven actor en un video que pretendían vender el mismo modus operandi y esto fue lo que nos respondió. Qué grave es que los mismos empleados de una funeraria sean los que filtren este tipo de imágenes, porque cómo afecta no solamente a la mamá en este caso y a los familiares cercanos, sino también a las personas que simpatizan con un ídolo. Asimismo, recalcó que cualquier persona que lucre de forma indebida con fotografías de algún cuerpo debe ser castigado. Debido a la gravedad del asunto, muchos comunicadores han puesto sobre la mesa la posibilidad de que Maribel Guardia e Imelda Garza procedan legalmente en contra de la funeraria J. García López y quienes resulten responsables por daño moral. Hasta el momento se desconoce si Maribel, Imelda u otro familiar de Julián Figueroa tengan contemplado emprender una batalla legal tras la difusión del video. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Maribel Guardia debería emprender acciones legales y así ponerle un alto? Respóndenos en los comentarios. Y bueno, mi gente, en otros temas te comento que Shakira decidió llevarse un árbol de gran tamaño que tenía plantado en la casa que compartió con Gerard Piqué. ¿Los motivos? En el siguiente video te revela los detalles.